Bienvenidos a este canal, me invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. 7 puntos clave de por qué la invasión de Rusia a Ucrania fue un error estratégico de Putin. El secretario general estadounidense, Antony Lenkin, aseguró durante un discurso en el ayuntamiento de Helsinki, el conflicto de agresión de Putin disminuyó en gran medida el poder del Kremlin, sus intereses y su influencia en los años venideros. No olvides dejar un comentario en este video y yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario de Estado estadounidense, Antony Lenkin, aseguró durante un discurso en el ayuntamiento de Helsinki, en Finlandia, que el conflicto de agresión de Putin contra Ucrania ha sido un fracaso estratégico disminuyendo en gran medida el poder de Rusia, sus intereses y su influencia en los años venideros. Rusia está significativamente peor hoy que antes de su invasión a gran escala de Ucrania, militar, económica y geopolíticamente, afirmó Lenkin. Quien recordó que donde Putin apuntó a proyectar fuerza reveló debilidad, donde buscó dividir está unido, lo que trató de prevenir lo precipitó. Ese resultado no es casualidad, es el resultado directo del coraje y la solidaridad del pueblo ucraniano y la acción deliberada, decisiva y rápida que nosotros y nuestros socios hemos tomado para apoyar a Ucrania. La OTAN MÁS FUERTE QUE NUNCA Los aliados se comprometieron a gastar el 2% del PIB en defensa y desplegaron nuevas fuerzas en el flanco oriental de la OTAN. Cada vez menos dependencia de la energía rusa. Un fracaso militar. Una potencia económica en la ruina. Las relaciones con China se tensan. El líder de Trilmin, un esfuerzo considerable en demostrar que Rusia podría ser un socio valioso para China, pero 18 meses después de la invasión, esa asociación bidireccional parece cada vez más unilateral. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Noticias al día. Buenas tardes para ti. Ahí en Jerusalén y estamos hablando de una nueva fase en esta guerra porque ya estamos hablando de que está tocando territorio ruso. Sí, efectivamente. Jennifer, ayer fue la capital rusa, Moscú, la que fue objeto de ataques con ocho drones. Ataque del que Rusia responsabiliza a Ucrania. Y entonces ahora vemos que en las últimas horas se van multiplicando todos estos ataques. Hay que destacar que Ucrania no se responsabiliza de ellos. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos efectivamente en la región de Belgorod, que se encuentra aquí al norte de Kharkiv. Aquí se habla de bombardeos intensos en los cuales habrían sido alcanzados, afirman los rusos. Ocho edificios residenciales, cuatro casas, dos edificios administrativos, también una escuela. Se está evacuando a niños de esta zona fronteriza. Y esto cuando también vemos que aparte de los cuatro heridos que hubo en Belgorod, ahora se está pendiente de ver qué es lo que ha ocurrido en Bryansk, que está ya más cerca de la frontera no solo de Ucrania, sino también de Belarus, ya que ahí ha habido ataques, afirman las autoridades rusas, con diez drones. Aseguran que parte de ellos fueron interceptados con métodos electrónicos y otra parte con misiles antiaéreos. Y vemos también que drones habrían sido empleados en la zona ya más al sur de Krasnodar, ahí contra instalaciones energéticas, refinerías. En una de ellas se habría llegado a un incendio de importantes proporciones. Y todo esto cuando también están los ataques en el interior de Ucrania contra posiciones rusas. Vemos en la zona de Lujansk, que ahí se habla de cinco muertes, también un número elevado de heridos. En los bombardeos realizados, dicen en Rusia, por el ejército ucraniano. Todo esto cuando por un lado se está a la espera de ver cuándo va a comenzar la contraofensiva del ejército ucraniano contra la presencia rusa en el interior de su país. Y por otro lado se está a la espera de ver cuál va a ser la respuesta del ejército ruso a estas provocaciones. Lo que dicen es que va a haber una reacción, va a ser enérgica, pero todavía aparentemente no se ha producido. Jennifer. José, Ucrania ha negado que sea el responsable de estos ataques contra Rusia. Sin embargo, Rusia afirma que es Ucrania el que lo está haciendo. ¿Qué dicen los aliados frente a esta situación? Bueno, vemos, por un lado destaca la postura del Reino Unido. James Cleverley, el responsable de la política exterior de Londres, asegura que ellos están a favor del derecho de autodefensa de Ucrania, también más allá de las fronteras de este país. Esto es rechazado rotundamente por la Cancillería en Moscú, donde califican esas afirmaciones de pura hipocresía, ya que aseguran que en el pasado habían dado garantías en la OTAN de que no se iba a atacar el corazón mismo de Rusia, como habría sido ayer Moscú. En Ucrania, como dices, ellos se desentienden, dicen que ellos no fueron responsables directos al ataque ayer a Moscú. Y esto cuando en Estados Unidos aseguran no apoyar ataques en el corazón de Rusia y aseguran estar verificando que fue realmente lo ocurrido. Las autoridades de la Unión Europea están consultando con los países miembros del bloque qué opciones hay para disponer de los activos rusos congelados, con el objetivo de compensar a Ucrania por los daños causados por la agresión del Kremlin. El comisario europeo de justicia Didier Reinders dijo este martes que Bruselas mantiene inmovilizados bienes por más de 25.800 millones de dólares que pertenecen a Moscú. El funcionario indicó que la Unión Europea está tratando de ver si es posible incautar algunas partes de esos activos, acudiendo a la justicia, al amparo de delitos como corrupción, lavado de dinero o violación de las sanciones impuestas. Desde 2014, el bloque ha impuesto progresivamente medidas restrictivas a Rusia por la anexión ilegal de Crimea y su guerra de agresión contra Ucrania. Dice que las medidas están diseñadas para debilitar la base económica de Rusia, privándola de tecnologías y mercados críticos y reduciendo significativamente su capacidad para hacer la guerra. ¡Gracias! 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 This weekend, Ukraine's top general Valery Zaluzhnyi releasing this video showing troops gearing up for battle and showcasing modern Western weapons with a clear message it's time to take back what's ours. Let's hope my eye will be clear! Let's hope to fight for you! Y eso es lo que estos chicos están entrenando para. Este es un equipo de la Oficina Guarda de la Ucrania interior de la industria. Tenemos un motivo de la dirección, el comandante dice. Tenemos que defender nuestra tierra. Este es nuestro país, nuestro hogar. La Oficina Guarda está muestrando tens de thousands de tropas, dicen, entrenando a stormas trenches y evacuar las causas que ellos saben que están tendrían a tener en la batalla en la batalla. Lo que estos chicos están practicando aquí no doubt será un realidad para los armados de la Ucrania muy pronto. As Kiev dice, lo que va a comenzar a massive counteroffensive para tomar todo su territorio, incluida Crimea. Los Ukranianos ya se han estado estando en las posibilidades de los russos en los ocupados de los russos. Rússian-installedo oficiales claimingo de la Ucrania missile ataque contra los ejemplos de Berdyansk y Mariupol en southeastern Ucrania en los últimos días. Es solo el principio que un presidente de la presidencia de la Ucrania dice.